Buenas noches, don Manuel Somoza, los saludo desde Acapulco. Cuéntenos, por favor, cómo le fue a los mercados en este cierre de semana. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Bueno, pues en este juego peligroso que está protagonizando Israel en esa guerra paralela con Irán, los mercados son los que lo resienten. El Dow subió apenas 0.5, pero hubo una caída importante en Nasdaq de menos 2 por ciento, que obedece a otras razones, principalmente a que Netflix reportó francamente bien. Sin embargo, por algún motivo a los mercados no les gustó el reporte. No entiendo todavía por qué, pero pierde el 2 por ciento. El Standard & Poor's perdió el 0.88 y el IPC se repuso un poquito con 0.22. La semana en general fue perdedora para los mercados. El tipo de cambio cierra en 17.08. Fíjate, ayer, un poco más tarde de la hora actual, había llegado a tocar 17.90, cuando se anunció que Israel había hecho un ataque que nadie entiende por qué ni cómo hacia Irán, pero que fue meramente simbólico, porque al final, cuando se analizan las cuestiones, no fue un ataque realmente dedicado a destruir algo importante en Irán. Israel está jugando un juego peligroso. Se llevó el repudio de la comunidad internacional por seguir provocando un conflicto que puede llegar a proporciones que no quisiéramos ver nadie. Pero bueno, así es Netanyahu, un hombre que piensa con el estómago y no con la cabeza. Sin embargo, al final, cuando los mercados entendieron cuál fue el alcance del ataque, reaccionaron y el tipo de cambio de haber alcanzado un 17.90 en su peor momento ayer por la noche, alrededor de las nueve y diez de la noche hora de México, hoy cierra en 17.08, una cifra muy parecida al cierre del día de ayer. La baja que tiene Nasdaq obedece a que Netflix reportó encima de lo estimado, tanto en nuevas suscripciones como en ingresos y utilidades. Pero al mercado no le gustó la perspectiva de ingresos. Creo que el mercado exageró. El mercado exageró, pierde dos por ciento Nasdaq, arrastrando a las tecnológicas. Sin embargo, yo creo que esto se va a moderar la semana entrante. Al final que tenemos un caos provocado por el tema de Israel con Irán y su guerra con Hamas, donde no vemos por dónde puede terminar. Pero otro tema importante es que la FED sigue insistiendo en que las tasas no van a bajar pronto. Ya se espera que si es que haya alguna baja, esta suceda en septiembre o noviembre y sea de 0.25 o máximo 0.50. O sea que los mercados están en vilo por estas dos cuestiones que lo único que generan es incertidumbre. Del lado positivo es que los reportes corporativos que estamos viendo al cierre del primer trimestre del dos mil veinticuatro en las principales empresas del Standard & Poor's están muy por encima de los previos estimados. Muy bien, don Manuel, le agradezco y que tenga un excelente fin de semana. Seguimos platicando el lunes. Igualmente para ti, Pedro. Disfruta Acapulco. Gracias.